20. Vamos a la actualidad. Y nos metemos en la actualidad de Frentón. Estamos ya con el diputado DC y presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, para hablar, entre comillas, de esta sequía legislativa. El presidente de la Cámara advierte sobre una disminución en el ingreso de proyectos desde el gobierno. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Carlos César. Muy buenas tardes. No, muchas gracias por conversar con nosotros, con la radio. Bueno, ¿qué pasa, diputado? ¿Por qué se habla de esta sequía legislativa? Lo que pasa es que hablamos de sequía cuando los proyectos se están viendo en la sala, pero en verdad en las comisiones de trabajo, en las comisiones permanentes, hay mucho trabajo y muchos proyectos de ley discutiéndose, entre otros. Por ejemplo, en la Comisión de Seguridad hay cinco proyectos hoy día en la Cámara de Diputados y cinco proyectos en la misma comisión del Senado. Asimismo, en la Comisión de Hacienda, por ejemplo, se acaba de ver un proyecto de subsidios para la adquisición de viviendas, cosa de dinamizar el mercado inmobiliario. Se está revisando también un proyecto de ley de fortalecimiento del financiamiento regional y obviamente se está empezando a trabajar con la ley de presupuesto. Lo que pasa es que esos proyectos toman mucho tiempo en las comisiones y hasta ahora no han salido de las comisiones a la sala. Y por eso que en la sala no hemos tenido una cantidad de proyectos importantes que discutir, digamos. Y eso ha llamado la atención especialmente de los periodistas, ¿no? Porque no es habitual que en la Cámara no se discutan proyectos de ley con cierta urgencia, digamos. Y eso se explica fundamentalmente por el trabajo de las comisiones que esperamos en las próximas semanas comiencen a enviar, a resolver los proyectos en las comisiones y poder votarlos en la sala. Bueno, la verdad es que esto es un problema de tiempo legislativo, es un problema, ¿no es cierto?, de pereza del gobierno que se van a enviar más proyectos o sencillamente se está esperando, usted cree, haciendo un análisis político, se está esperando el plebiscito constitucional. Puede haber algo de eso, especialmente en algunas leyes estructurales como la de pensiones, por ejemplo, donde el gobierno ya señaló que iba a suspender la tramitación en lo que ha venido pasando en la comisión de trabajo. A mí me parece que eso es un error, que debía haber seguido trabajando y que el gobierno debió haber enviado las indicaciones que tenía armadas después de varias sesiones de comisiones técnicas, en fin. Y algo parecido ha pasado también con la ley de pacto fiscal, digamos, en que el Ministerio de Hacienda había comprometido a enviar en julio de este año, o en julio tomaron una definición más bien respecto de cómo se iban a enviar estos proyectos de ley y así separando proyectos de ilusión y evasión de otros que promueven el aumento de impuestos en algunas categorías específicas. Eso hasta ahora no ha pasado. Y evidentemente, como esa programación estaba hecha con anterioridad en esta legislatura y no ha habido proyectos para reemplazarlos, eso significa que nos quedamos con los proyectos que estamos discutiendo en las comisiones. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Hay posibilidad de que esto genere también, a su juicio, no es cierto, después un atochamiento o una aglomeración de proyectos? Porque uno entiende, si no entran ahora, entrarán en algún momento, ¿no? Ojalá no entran todos juntos. Lo que pasa es que ahora la preocupación no es tanto, porque como estamos empezando la discusión de la ley de presupuestos, que nos toma mucho tiempo, porque es un proyecto muy largo, es el proyecto más importante que se discute en la Cámara y en el Senado todos los años, eso nos va a tomar prácticamente la última semana de octubre que nos queda y después hasta la tercera semana de noviembre. Entonces, tenemos el trabajo que hacer en este mes, sin duda, digamos, y mucho trabajo, porque aparte de trabajar en las comisiones específicas, todos los parlamentarios empiezan a participar también en las comisiones mixtas de presupuesto, donde se analiza el presupuesto de cada partida por ministerio, en fin, ahí son largas reuniones, como usted sabe, digamos, y como ha sido tradicional, hasta con amanecidas, en fin. Entonces, no es que no tengamos trabajo en el próximo mes, tenemos mucho trabajo. Lo que sí advertimos es que de no avanzar rápidamente, digamos, lo que va a pasar es que después de terminar la discusión presupuestaria, ahí podríamos tener una pequeña, digamos, vacío. Y lo que nosotros advertimos es que quisiéramos que para esa fecha ya tuviéramos resultados de las comisiones en donde el Ejecutivo sí ha puesto urgencias, pero esas urgencias no se han ido cumpliendo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Bueno, esperamos que esto se solucione. ¿Todo usted ha conversado con el ministro, no el Salde? Hoy día volvimos a conversar y mañana hay una reunión técnica entre técnicos con la CGCOP, de la Cámara y del Senado para revisar, hacemos una evaluación todos los viernes de la agenda de seguridad, que nos tiene más ocupado. Ahí ha habido, creo yo, una detención mayor, porque estas últimas dos o tres semanas no hemos avanzado después del veto que envió el Gobierno a la ley de usurpaciones y que no se ha resuelto. Yo creo que ahí hay un problema en la Comisión de Defensa del Senado, en este caso, porque es una cuestión relativamente rápida de resolver para que después se haya enviado a la Cámara y veamos cómo resolvemos y salimos de este proyecto de usurpaciones para avanzar en otros que son tan o más importantes que ese. Bueno, va a ser importante ponerse de acuerdo en esto, la gente espera... Así es, tenemos que trabajar con urgencia. ...de legislación para mejorar sus vidas, digamos, ¿no? Esa es la idea, hay que trabajar con urgencia y yo creo que podemos ponerle un poco más de velocidad. Bueno, ojalá sea así, pues. Ojalá sea así, yo creo que... ...parte importante de volver a confiar en la política, todo, es que la gente vea que hay legislación y que hay cambios reales en sus vidas. Que mejore su vida realmente, digamos, ¿no? Exacto, que sea legislación que sirva al cotidiano vivir, digamos, porque hoy día estamos sobrepolitizados con esto de la Constitución y la gente cree, y es lo que a uno le toca conversar, ¿no es cierto?, en mi distrito, al menos, y lo que converso yo con mis colegas es que la gente no está ni ahí con esto de la Constitución y lo que busca son resolución de problemas concretos de la vida diaria. El tema de la seguridad es el tema número uno y sigue siendo el tema número uno hoy día y sobre eso tenemos que responder. Tenemos más de 15 proyectos que están en las comisiones del Senado y de la Cámara y en eso hemos estado lentos. Yo creo que ahí tenemos que hacer un mea culpa a todos, digamos, y ponernos un poquito más en la vida. Abrazo, que esté bien, diputado. Un gusto. Chao, que le vaya bien. Igual a ti, hasta luego.